En las últimas horas se produjo el choque entre una ambulancia y un bus de servicio público, ocasionando el cierre temporal de la vía que conduce de Montería al municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia. Según detallan las primeras versiones, el vehículo de transporte cubría la ruta Santa Clara-Montería cuando chocó con la ambulancia que transportaba un herido desde Puerto Escondido hasta el hospital San Jerónimo. De acuerdo con los testigos del hecho, la ambulancia intentó adelantar al bus, pero se encontró de frente con un taxi. Al verse imposibilitado a seguir, el conductor del vehículo asistencial intentó regresar a su carril, pero terminó recibiendo un golpe en la parte trasera, por lo que la ambulancia quedó volcada en la carretera. Con respecto a los ocupantes del bus, algunos resultaron con golpes, pero sin heridas de gravedad. Por su parte, el conductor, su acompañante y el herido que era transportado en la ambulancia resultaron ilesos.